Atenta a mis palabras, mi vida Mi corazón está hablando por mí en este mismo instante Cierra los ojos, mi vida Y presta atención a lo que canto Solo escucha amor, lo que voy a decir Que si no estás aquí, yo no sé vivir Te amo tanto, y no voy a negar Que tú eres quien me ha hecho soñar Si alguna vez te sientes sola, amor Llámame que yo iré a donde tú estás Y si estás triste y no tienes un hombro en el que llorar Solo piensa que a mí me tendrás toda la eternidad Acuérdate de quien te enseñó a amar Comprenderás que lo que digo es verdad Y aunque el tiempo nos quiera separar Yo estaré a tu lado hasta el final Solo escucha amor, lo que siento por ti Te amo tanto, y no voy a negar Que tú eres quien me ha hecho soñar Me enamoré y no puedo olvidar Que eres el alma que siempre yo quise encontrar Porque sin ti ya no puedo estar Pues cuanto a ti encontré la felicidad Te amo tanto, que no puedo vivir si no estás Solo escucha amor, esto ya acaba aquí Y si tú no estás yo, ya no sé vivir Te amo tanto, y no voy a negar Estás dentro de mi corazón Estás dentro de mi corazón Estás dentro de mi corazón X, C, Y, Z ¡Suscríbete!